Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el Meetup de Gophers MX en colaboración con Wildland Academy. Y antes de empezar, nada más me gustaría presentar a los nuevos organizadores que vamos a estar llevando los Meetups de aquí en adelante. Primero está por aquí Ricardo Cardoso. Hola, ¿qué tal? Y por aquí anda también Juan Carlos, pero no me aparece para que lo pueda desmutear. Pero bueno, vamos a empezar como tal con las charlas que tenemos. Pero antes me gustaría darle un espacio a Laura para que nos explique un poquito de parte de Wildland que nos están ayudando en nuestra organización. Muchas gracias, Mario. Hola a todos. Bienvenidos a este Meetup organizado por la comunidad de Gophers MX en conjunto con Wildline. Muchas gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo de participar. Yo soy Laura Perales, coordinadora de programas académicos acá en Wildline. Y bueno, para quienes no habían escuchado antes acerca de Wildline o de Wildline Academy, permítanme hacer una muy breve introducción. Wildline es una compañía de servicios de diseño y desarrollo de software con operaciones en Estados Unidos, México, Vietnam, Tailandia, Australia y España. Con más de seis años de experiencia y con 800 empleados a nivel global. Comenzamos como una compañía de producto y poco a poco migramos hacia los servicios al detectar que podíamos ayudar a otras compañías de alto crecimiento a construir mejores productos más rápido. A través de nuestras distintas disciplinas como son Technical Writing, UX, Project Management y todas las disciplinas de ingeniería como SRE, QA, Artificial Intelligence, entre otras. Somos el aliado de confianza de marcas como National Geographic, Shape Security y The Washington Post. Como parte de nuestra cultura, Wildline nos motiva a todos sus empleados y también a la comunidad a que innovemos de manera constante y por supuesto también a que desarrollemos nuestras carreras profesionales. Y esta es la razón por la cual Wildline Academy fue creado. Wildline Academy es una plataforma que ofrece programas educativos gratuitos como workshops, charlas, certificaciones. Acerca de los skills técnicos más demandados actualmente por la industria, como esta charla de hoy que fue preparada por nuestros expertos Andrea Gómez y Iván Galaviz. Y pues bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook. Nos encuentran como Wildline Academy para que tomen ventaja de todo esto que preparamos para ustedes, que como les comento es completamente gratuito. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página web que es academy.wiseline.com. Y pues bueno, por último pero no menos importante, por favor disfruten de este Miro. Traten de estar enfocados, pregunten tanto como gusten acerca de los tópicos que se van a presentar y pues bueno, hagan algo de networking, ¿no? Este espacio fue creado para ustedes. Y pues ya está. Mario, te regreso los micrófonos. Gracias Antemano, Andrea e Iván por compartir su conocimiento y por preparar esta charla. Muchas gracias Laura. Pues podemos ir comenzando. Vamos a tener dos charlas, como ya nos había mencionado Laura, por parte de Iván y de Andrea. La primera va a ser de Iván y nos va a hablar un poquito de patrones de concurrencia. Si gustas ir empezando, Iván, adelante. Sí, muchas gracias Mario. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Muy bien, deberían de poder ver, la verdad. Sí, la vemos. Sí, listo. Excelente. Ok, vamos comenzando un poco. Entonces, muchas gracias por haber venido a esta plática. Como ya saben, está organizada en conjunto con Go4CMets y Wiseline Academy. Y vamos a hablar un poquito acerca de patrones de concurrencia en Go. El objetivo de la plática es que por lo menos aprendan algo nuevo. Si ya son muy expertos en Go, a lo mejor eso no va a suceder. Pero, de todos modos, esperamos que lo disfruten. Ok, antes que nada, mi nombre es Iván Galaví. Soy ingeniero de software. He estado trabajando en Wiseline por los últimos dos años. Y por el último año he estado trabajando con Go, en un proyecto para uno de nuestros clientes más grandes, en un flujo de autenticación y autorización. Me gusta mucho escribir y leer código limpio y compartir con la comunidad las cosas que me voy encontrando por ahí. Notas importantes antes de comenzar. Por favor, si pudieran poner su nombre en Zoom, lo apreciaríamos bastante. También mantener sus micrófonos apagados a lo largo de toda la plática. Pero, siéntanse con confianza de poder utilizar el chat para poder preguntarnos lo que quieran. Ahora, no más que sí, las preguntas solo traten de enfocarlas en los temas que presentamos. Y en dado caso de que estén experimentando errores por ahí de transmisión, traten de apagar su cámara. A veces ayuda. El código de conducta Academy, más que nada es que tratemos de ser respetuosos los unos a los otros. No hay preguntas malas, no se desanimen por eso, pero sí traten de pensar, sean cuidadosos con las palabras que usan. Y más que nada, sean amigables y pacientes. En general debería ser todo. Y bueno, la que vamos a ver justo ahorita es un pequeño review sobre concurrencia. Después, cómo aplicar concurrencia de manera específica en Go. Y después, patrones de concurrencia ya como tal. Muy bien, ¿qué es la concurrencia? La concurrencia básicamente trata acerca de un modelado de procesos que se pueden ejecutar de manera independiente. Y mucha gente confunda la concurrencia con el paralelismo, pero son dos cosas distintas. Además, podemos decir que la concurrencia es el camino al paralelismo. Y para que el paralelismo realmente ocurra, hay otras condiciones. Por ejemplo, como que haya más de un core en nuestra máquina o más de un procesador incluso. Entonces nos podemos quedar con la idea de que la concurrencia es más que nada sobre el diseño de nuestros programas o el modelado. Si eso no hizo nada de sentido, pues podemos verlo con GoFers. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos a Gary, es un gofer azul que es muy chambeador y todo. Tiene una familia que mantener. Y Gary tiene tres trabajos. Gary solo recibe un sueldo, pero ese es un tema muy aparte. Y lo que estamos viendo aquí es que Gary es un solo proceso que se hace cargo de tanto del rol del finder, como del minero, como del smelter. Lo que hace que primero tenga que encontrar oro. Después tenga que minar ese oro para al final fundirlo, ¿no? Ah, esto funciona bien, sí, pero es un proceso secuencial. Y lo que nosotros estamos buscando aquí es un modelo concurrente. En un modelo concurrente, los dueños de la obra contratan a más GoFers. En este caso contrataron a Jane y a Peter para que lo hicieran de minero y de smelter respectivamente. Y de esta forma, Gary ya solo se puede concentrar en buscar oro. Jane se concentra en minar ese oro. Y Peter se concentra en fundirlo. De esta manera, el modelo concurrente nos presenta tres procesos, o tres GoFers, si lo quieren ver así, y cada uno hace su tarea por separado, que puede o no ser al mismo tiempo. Muy bien, ese fue el review, súper sencillo. Y ahora vamos más con los específicos. En Go tenemos dos cosas que nos permiten fundamentalmente aplicar concurrencia. La primera serían las GoRutinas y la segunda serían los canales. Las GoRutinas, como vimos en el ejemplo anterior, son los procesos. En este caso lo podemos ver con los GoFers que tenemos por ahí, ¿no? Y los canales son el medio de comunicación que utilizan estas GoRutinas para comunicarse entre ellas. En este caso, pues, tenemos un vasito con una cuerda, un método de comunicación infalible, a corta distancia, pues, pero sí. Y después tenemos las operaciones atómicas y el paquete Zinc. Las operaciones atómicas son muy útiles porque, para eso la concurrencia, porque no se pueden interrumpir. Y cuando usaron canales, es como demasiado. Y el paquete Zinc se utiliza para operaciones de bajo nivel. Pero, sobre todo, se usa porque tenemos a WaitGroup y a Ones, la función de Ones ahí mismo. Vamos a ver un ejemplo con los dos, de hecho, un poquito más adelante. Y ahora sí, ya entrando en patrones de concurrencia, vamos siguiendo un poco de código. Una nota importante es que no todos los ejemplos de código se van a ejecutar por cuestiones de tiempo. Pero sí, vamos a tratar de explicarlos todos. Y, sobre todo, estos ejemplos están basados en este repo. Si se fijan, es de GoBridge. Y uno de los autores de ahí es precisamente William Kennedy, que en el Meetup de Guadalajara, si alguien estuvo presente, nos apoyó el mes pasado para explicarnos los genéricos de Go y lo que se está viniendo. Muy interesante la charla. Y, bueno, básicamente, regresando al código, tenemos una función, un programita muy simple, ¿no? Tenemos nuestro thread principal y tenemos una función simple. ¿Qué queremos ver aquí? Al principio tenemos un canal. Este canal se lo mandamos a nuestra función simple, con un argumento, una cadena, lo que sea, y el canal mismo. Después nos quedamos como esperando a que le lleguen mensajes a ese canal. Mismos que, como lo mandamos por una gorrutina, en la función simple, pues ya está iterando de manera infinita, ¿no? Porque no hay una condición de salida para este for. Entonces lo que hace es como mandarle mensajes al canal y después se duerme por una cantidad de tiempo aleatoria. Si pueden tener presentes esta función, la vamos a utilizar más adelante, pero la lógica es muy simple. Mandar un mensaje y dormirse. Entonces recibimos cinco mensajes y al final simplemente los imprimimos y ya decimos que, pues ya nos aburrimos un poco y nos estamos yendo. Se pueden imaginar el output, básicamente es usay y números del 0 al 4 y es todo por este ejemplo. Pero con este esquema tan simple o código tan limpio y simple, ya estamos haciendo código concurrente, ¿no? Si tuviéramos más gorrutina, se podrían aprovechar para mandar procesos a ejecutarse al mismo tiempo, en dado caso de que cumpliéramos con las condiciones para hacerlo. Nuestra máquina, más bien. Los canales son tipos básicos en Go y por lo tanto podemos usarlo de maneras distintas. En este caso los podemos utilizar para retornar información desde una función. Simplemente es necesario ponerlo en donde definimos el valor de retorno de la función y ya lo creamos adentro y lo retornamos al final. En este caso, el ejemplo, pues está mandando una gorrutina que se ejecuta infinitamente otra vez y el comportamiento es el mismo. Solo que por fuera, en nuestro thread principal, ahora digamos que estamos creando canales Joe y Ann que pueden representar procesos distintos y básicamente lo mismo, estamos como esperando a que Joe o Ann, perdón, Joe y Ann reciban mensajes para poderlos imprimir. Si se fijan es lo mismo, el output es un poquito más difícil de imaginarse en este caso, pero básicamente el string que le estamos pasando a simple se termina imprimiendo en algún momento y también su cuenta. Entonces el output simplemente sería como los nombres de los procesos y los números del 0 al 4 de nuevo. Como puede ser bien aburrido estarse imaginando el output de un código sin estarlo ejecutando, pues vamos corriendo algo más interesante, ¿no? Vamos viendo una condición de carrera y cómo solucionarla en el proceso. Para esto nos venimos para acá y aquí tenemos el código ya listo. En este caso tenemos nuestro recurso compartido que es una simple variable de un entero de 32 bits y una función incremental, ¿no? En este caso lo que va a estar pasando es que nuestra variable incremental se va a estar incrementando de esta manera y el mensaje que le estemos pasando se va a estar iterando cada uno de sus caracteres y mientras lo iteremos se va a estar aumentando nuestro recurso global. Esto en teoría debería causar una condición de carrera en el sentido de que el resultado que estamos esperando al final no siempre es el mismo. Y lo podemos ejecutar de la siguiente manera. Aquí lo que estoy haciendo es mandar a llamar a este proceso 50 veces porque a veces se da el caso de que hay una condición y a veces no. Así son las condiciones de carrera y ahí ya vimos una en la tercera. Vamos a ver si encontramos otro que tenga menos. Probablemente no, pero 50 suele ser una buena muestra para ver si nuestro programa está corriendo bien bajo estas condiciones. En este tiempo me gustaría aprovechar para decir que sus preguntas van a ser contestadas por los otros mentores que están en el chat entonces en cualquier momento pueden estarlas haciendo. Y bueno, al final de cuentas nos quedamos con una sola un solo caso en el que retornó menos del valor que estábamos esperando al principio. Este ejemplo realmente no aporta nada para la vida real porque es un simple contador que pues no le afecta a nadie si es menos o más, ¿no? Pero si nos ponemos en el mundo real ¿qué pasaría si, por ejemplo, si a un banco se le ocurría tener este tipo de programación en sus sistemas pues ¿qué pasaría si de repente intentan hacer como una transacción bancaria y no se incrementan los registros de manera apropiada? ¿O hay un error y todo colapsa? Pues sería muy divertido, ¿no? No para los del banco ni para los que hicieron sino para la gente que a lo mejor está mandando el dinero y luego como que no se le descuenta o algo así. Pueden suceder un montón de cosas pero no tanto para los que lo reciben, ¿verdad? Y mucho menos para los que les llegan las demandas. Por eso es importante tener en cuenta las condiciones de carrera y la ventaja de Go, una de las ventajas que nos ofrece es que es muy simple deshacernos de ella en este caso. Como en este caso simplemente tenemos un contador numérico pues el FITS ya estaba por aquí ya lo estaban viendo desde hace rato y simplemente tenemos que hacerlo de manera atómica. Recordando, las funciones atómicas no se pueden interrumpir entonces estamos en este caso seguros de que no va a suceder. Y también es necesario mandar a llamar a GhostKit para que le diga que al procesador que se espere tantito para que deje a las demás GoRutinas hacer su trabajo. Entonces hacemos la misma muestra de 50 GoRutinas perdón, 50 veces correr este mismo programa para ver si nos da una condición de carrera o no. En teoría ya no debería y ojalá que no pase si no, no estoy seguro de qué hacer pero bueno ahí va terminando y se ve bien, ¿no? Sí, parece que no hay ninguna condición de carrera aquí. Muy bien. Pero lamentablemente las cosas no suelen ser tan sencillas, ¿verdad? También nos podemos imaginar otro evento en el que nosotros en vez de solo tener un contador de enteros un contador entero, perdón tuviéramos por ejemplo un mapa un mapa o un arreglo y algunas GoRutinas que estuvieran tratando de escribir en el mapa actualizando sus valores y otras que estuvieran tratando de leer esos valores. Nos podemos imaginar que si una de las GoRutinas que trata de leer se adelanta a las que escriben pues puede resultar bastante mal, ¿no? En este caso las funciones atómicas ya no nos sirven tanto y tendríamos que recurrir a un Mutants por ejemplo el Mutants pues simplemente lo declaramos después escribimos en la zona crítica las cosas que nos interesa actualizar para que estén seguros y que nadie más las pueda consultar en ese mismo momento y después le decimos al Mutants pues ya está aquí ya no necesitas seguir en ese caso eso es lo que daríamos en constructuras más complejas que un simple contador y bueno eso es las condiciones de carrera y bueno algo interesante de esto es que todo se ve muy rápido, ¿no? en el ejemplo se veía medio lento porque se estaba corriendo 50 veces tenía que volver a compilar y todo pero aquí tenemos otro ejemplo más interesante explicando de forma sencilla básicamente lo que vamos a tener son un montón de procesos que se están comunicando el uno con el otro a través de canales lo que hacemos al principio es instanciar el que va a estar hasta la derecha que en este caso lo podemos ver como este gopher que tiene este amplificador no sé cómo se le llama perdón y lo que estamos tratando de hacer es que le lleguen el mensaje que emite el primer gopher en este caso vemos bien poquitos pero por aquí se me ocurrió poner 100.000 esto lo que va a terminar ocasionando es que se corran a 100.000 gorrutinas y que a la primera gorrutina se le mande un valor inicial y que de ahí se desencadene todo, ¿no? aquí la pregunta que hago y sería interesante ver sus respuestas como, ¿qué tanto creen que se tarda este programa? ¿creen que se tarde un minuto? tal vez dos ah, creo que voy a abrir el chat en este caso un par de segundos quizás pues sí muy muy rápido es una respuesta muy válida también pues vamos viendo, ¿no? y perdón por no haber aumentado esto en este, por acá está el ejemplo muy bien, aquí está y bueno, es el mismo programa que antes incluso aquí ya estamos contando el tiempo y al final imprimimos como ¿qué tanto va a ser? perdón a veces me hace cosas raras el visual code está en 5 select sample 6 select code entonces ya estamos imprimiendo imprimiendo el tiempo lo corremos recordando que esto se tiene que compilar y mandar a correr y pues en este caso le tomó un poquito más del tiempo de que me hubiera esperado ah, perdón es que era un millón de gorrutinas si fueran 7000 pues ya se imaginarán, ¿no? no le toma ni siquiera un segundo el hecho de mandar todas esas gorrutinas y estarle pasando el mensaje de una en una es muy interesante y ya también vimos el caso de un millón, ¿no? que le toma apenas unos 4 segundos atenderlo es válido que el caso es muy simple pero es bastante interesante ver como con unos simples comandos mandamos a ejecutar en 100,000 procesos y de esta manera pues ya nos comunicamos entre ellos con sintaxis también muy clara y bueno otro de los patrones que podemos utilizar es con ayuda de nuestro amigo select select lo que hace básicamente es que todos los canales que se le mandan por aquí en sus cases que pues en otros lenguajes está súper parecido a un switch todos los todos los mensajes o los canales que se mandan son evaluados y el caso es que si la selección se bloquea hasta que uno de los mensajes que están ahí se termina evaluando sí la cosa también puede haber un default que pues en dado caso de que ninguno de los dos se lea pues se va a ir por allá en este caso no nos interesa mucho y lo que queremos ver aquí es que si tenemos dos canales y los dos señalan que pueden proceder se va a realizar como de forma pseudo aleatoria cuál es el que se procesan entonces también hay que tener un poco de cuidado con eso simplemente si le queremos dar prioridad a uno sobre todo a los demás incluso sería buena idea como nestearlos ¿no? poner el más prioritario en el scope más queda más hacia el exterior y todos los demás adentro con select se pueden hacer cosas interesantes una de ellas es el timeout por cada mensaje en este caso estoy obviando la función simple porque ya la hemos visto varias veces pero recordando simplemente es un canal que emite un mensaje y se duerme por un tiempo aleatorio básicamente le podemos poner un timeout para cada mensaje si nosotros hacemos lo del timeafter le ponemos una duración en este caso 800 milisegundos y lo mandamos a correr otra vez en un ciclo infinito y ya que se termina el timeout pues nos regresamos de la función es importante recalcar que esto es para cada mensaje en dado caso de que no estuviéramos buscando para cada mensaje sino para todos los mensajes lo que tenemos que hacer es declararlo afuera en este caso declaramos un tiempo de 5 segundos otra vez obviando la definición de la función simple que es la misma y otra vez tenemos nuestro select ¿no? está en espera de un case perdón de un canal de lo que se le venga a este canal y tenemos el timeout general lo que va a estar haciendo el programa es básicamente estar imprimiendo hasta que lleguen los 5 segundos y otra cosa que podemos hacer con el select que es bastante importante es que recordando que como son canales como le estamos mandando información a fin de cuentas también lo podemos utilizar como para saber en qué momento nos queremos salir sin necesidad de tener un timeout en este caso pues simplemente lo instanciamos otra vez simple ahora si cambió bastante ¿no? sigue teniendo la misma premisa de declarar un canal y al final retornarla pero en este caso está mandando una gorrutina que está ejecutándose otra vez infinitamente hasta que llega a la condición de quit ¿no? en este quit le llega el mensaje de quit hace lo que tenga que hacer en cleanup y después le dice le manda un mensaje al canal de quit que se lo estamos mostrando por parámetro y que realmente viene del thread principal ¿por qué es importante esto de quit? precisamente por lo de cleanup nos podemos imaginar un caso en el que tengamos varios canales y que hagan distintas cosas entre ellas como generar archivos temporales por ejemplo lo que va a pasar es que luego vamos a tener un basurero en nuestra en nuestra en nuestra memoria o en nuestro disco por solo tener archivos temporales si no los tenemos si no los estamos limpiando cuando deberíamos y para eso nos ayudan este tipo de patrones ¿no? mandar un mensaje recibirlo y saber qué hacer con él y precisamente eso uno de los ejemplos los de los ejemplos de un error medio grave y de hecho otra vez voy a leer los comentarios me gustaría saber si alguien se dio cuenta déjenlo pongo otra vez aquí por ejemplo ¿alguien se da cuenta de qué está pasando con esto? hay un error aquí quizás les puedo dar como 10 segundos sí así como sí como nos comenta Arnulfo primero no está ejecutando la limpieza de las gorrutinas lo que pasa es que si recordamos estas gorrutinas se mandó pues así ¿no? y está corriendo infinitamente cumple su propósito sí pero es como que se olvidó limpiarse ¿no? esto pues no se ve tan grave porque aquí tenemos el thread principal ¿no? está terminando y todo bien luego se van las gorrutinas después pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un sistema que vive por años y años ¿no? y tiene este mismo tipo de patrones pues al final de cuentas habría como algunas gorrutinas por ahí volando y esto no es muy deseable ese tipo de cosas queda un poquito fuera del scope de la plática más que nada por el tiempo y eso pero si están interesados después podemos hablar como de patrones avanzados acerca del link de donde descargas cosas ahorita se los paso y si se dieron cuenta cuando estaba compartiendo el código bueno casi no se ve esta extensión de git nos deja ver como cuando fue el último commit ¿no? entonces estamos hablando de que estos commits se hicieron hace 5 años y la plática de donde surgió todo esto que por cierto fue inspirada por la plática de patrones de concurrencia por Rob Pike si no la han visto pues también vayan a verla es súper buena y también tiene una plática para diferenciar entre concurrencia y paralelismo también súper recomendada esa plática de los patrones de concurrencia se hizo en el 2012 y todos los ejemplos fueron estos están modificados pero los ejemplos originalmente fueron mostrados ahí esto nos quiere decir que el diseño de Go es interesantísimo ¿no? desde su concepción todo este tiempo no ha cambiado la forma no ha cambiado tanto la forma en la que hacemos computación concurrente con ellas ¿no? esto habla muy bien de la gente que lo diseñó y supongo que de la adopción de la comunidad para demostrar que esto pues ha vencido a la prueba del tiempo y la sigue venciendo continuamente muy bien de mi parte yo creo que es todo podemos terminar un poco antes porque no tengo más que mostrar pero sí sobre las preguntas al final va a haber una sección de QA en dado caso de que se les haya quedado alguna pregunta sobre esto sobre el siguiente mensaje o sobre la plática de Andrea y no me queda otra cosa más que darle la palabra a mi compañera Fátima que debería estar por ahí para que les dé un mensaje importante hola hola Iván y hola a todos muchas gracias no gracias a ti soy como ya lo mencionó Iván soy Fátima Ariadna y soy Canary Experience Coordinator en Wiseline es decir que formo parte del equipo de de Wiseline y súper rápido les quiero platicar un poquito de la cultura de Wiseline y con esto quiero empezar diciendo que antes de llegar aquí le pregunté a varios de mis compañeros de Wiseline que qué era lo que más les gustaba de Wiseline ¿no? qué era lo que más disfrutaban de su trabajo y coincidió la respuesta de muchos y que yo también comparto totalmente y que vengo a compartírselas a ustedes hoy que fue como el día a día y con el día a día me refiero a el trabajo que cómo se hace en conjunto en equipo cómo en tu día a día puedes tener ciertos blockers tanto técnicos no técnicos de lo que tú quieras y siempre hay alguien que te pueda ayudar a resolver eso ¿no? antes cuando no estaba esto de la pandemia y estábamos en la oficina era muy común de que dentro de la oficina si tenías un blocker con en este caso algo de go no yes lo que tú quieras volteabas y le preguntabas a tu compañero y le decías oye cómo se hace esto y podría y te ayudaban ¿no? y sacabas el blocker y todo eso lo seguimos haciendo ahora ya virtualmente pero lo seguimos haciendo y creo que es algo en lo que coincidimos muchos cuando les pregunté qué les gustaba más de WiseLine ¿no? y además eso va mucho de la mano del aprendizaje creo que trabajar en WiseLine quien sea en el área que sea seas técnica seas como yo que estoy en el área de reclutamiento o así siempre aprendes algo nuevo y eso va muy de la mano con esto de los academies porque estamos llenos de academies tanto la comunidad de WiseLine como la comunidad fuera de WiseLine técnicos o no técnicos y así y de hecho este pues WiseLine es una super empresa y no lo oigo yo o algo así sino porque este año entramos en el ranking de las super empresas que es un ranking que hace la revista de expansión y decía o sea hablaba como de tres cosas que caracterizan así como principalmente que es que WiseLine es como uno de los mejores lugares como que ofrece el espacio para trabajar y beneficios y si en las oficinas este podemos encontrar no sé este snacks bebidas y bebidas me refiero a café de cerveza tenemos el wellness room en algunas oficinas en la de México en la Ciudad de México y en la de Guadalajara este y también otra de las cosas que podemos encontrar es que tenemos como bueno que se nos reconoció en ese en ese ranking fue que somos una empresa que tiene como esta parte de de balancear la vida laboral con con la vida personal y pues yo sé que hay varios WiseLiners aquí y no me dejarán mentir pero WiseLine es una empresa que se super preocupa por sus empleados y todo eso y eso es parte de la cultura de WiseLine así el que tú estés cómodo el que tú estés sacando el trabajo al 100 el que estés feliz en tu vida diaria pero en tu vida de trabajo y así y pues en general esas son como de las cositas que que este anuncio hice de de por qué nos gusta trabajar en WiseLine y este los invito a que se quieran conocer más tanto la agenda de academies tanto las posiciones abiertas y pues no sé lo que WiseLine es pues los invito a a que nos sigan en en redes sociales en en insta en facebook twitter en todas creo que tenemos todas las redes sociales y también que se metan a nuestra página de WiseLine y en la parte de careers podrían pueden ver cuáles son las posiciones que que tenemos abiertas ahorita y pues eso sería todo de mi parte y le paso la palabra no 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 sé quién a Laura gracias este Fátima muchas muchas gracias nada pasamos le pasamos el micrófono a Andrea que es que nos va a presentar por aquí el siguiente el siguiente tema hola me escuchan aquí sí Andrea gracias a ver déjame compartir pantalla ya pueden ver mi pantalla todavía no ok a ver espera no ok y no 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 ¿Aquí lo pueden ver? Sí. Bueno, perfecto. Pues, hola, bienvenidos a la charla de Go que voy a dar. Mi nombre es Andrea Gómez, trabajo como Site Reliability Engineer en Wiseline. Me gusta mucho contribuir al software libre. Me apasionan mucho Linux, Go, la criptografía, las matemáticas, el café y los perros. La agenda de hoy son estos temas. Primero que nada veremos el heap y el stack. Veremos por qué utilizar un colector de basura. Veremos varios algoritmos de recolección de basura que existen. Cómo funciona la colección de basura en Go y posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Así que primero que nada hablaremos sobre el stack y el heap. Quiero hacer la aclaración de que la información que yo les voy a proporcionar es válida para Go, para la versión 1.15. Para otros lenguajes de programación pueden implementar algoritmos de recolección de basura diferentes y pueden alocar memoria en el stack y en el heap de manera diferente a Go. Ok, así que pasemos primero que nada al stack. El stack quiero que lo piensen aquí no como la estructura de datos, sino como la estructura de datos pero aplicada a la memoria de la computadora. Y el stack pues se utiliza para asignación de memoria estática y como su nombre indica es una pila de last in first out. Esto quiere decir que los primeros objetos en entrar son los primeros objetos en salir. Pueden pensar en el stack como una pila de cajas. Y debido a la naturaleza del stack y a cómo funciona, el proceso de almacenamiento y recuperación de datos es muy rápido, ya que no requiere hacer ninguna clase de búsqueda. Los datos simplemente son almacenados y recuperados desde el bloque superior del stack. Pero esto significa que cualquier dato que se almacena en el stack debe ser finito y estático. Es decir, el tamaño de los datos se debe conocer en el momento de la compilación. Y aquí es donde se almacenan los datos de ejecución de las funciones en algo llamado stack frames. Los stack frames son bloques reservados en memoria en donde se almacenan los datos necesarios para la ejecución de esa función. Por ejemplo, cada que una función declara una variable, esta variable se empuja al bloque superior del stack. Luego, cada vez que la función termina su ejecución, el bloque superior del stack es liberado. Es decir, todo el stack frame. Y lo que sucede cuando se libera el stack frame es que se eliminan todas las variables empujadas al stack y se libera esa memoria. Las aplicaciones multiproceso pueden tener una pila por su proceso. Y el manejo de memoria del stack lo realiza el sistema operativo. Generalmente almacena variables primitivas como son constantes, apuntadores u otros stack frames. Aquí en el stack es donde tú puedes encontrar los errores de stack overflow. Ya que el tamaño de la pila es limitado en comparación del heap. La mayoría de los lenguajes de programación tienen un límite para el tamaño de variable que puedes almacenar en el stack. Es por eso que variables complejas en Go como los strings se almacenan en el heap. Ahora vamos a hablar del heap. El heap se usa para almacenamiento de memoria dinámica. Y a diferencia del stack, el programa tiene que buscar los datos en la memoria usando apuntadores. Pueden pensar en el heap como una biblioteca muy grande de varios niveles. En los cuales tú tienes un índice que te indica dónde están los libros ordenados, tal vez por autor, tal vez por género, o tal vez por fecha de publicación. Algo así funciona el heap. El heap es más lento que el stack. Ya que el proceso de búsqueda de datos es más complicado. Pero permite almacenar más datos que en un stack. Esto significa que el heap puede almacenar datos de tamaño dinámico. Como cuando tienes un dato de tamaño dinámico, cuando te encuentras en tiempo de ejecución. Y el heap se comparte entre los hilos de una aplicación. Aquí no hay un heap frame, como en el caso del stack. Los datos típicos que se almacenan en el heap son variables globales, referencias a objetos más complejos como objetos, cadenas, mapas y otras estructuras de datos de mayor complejidad. En las cuales no puedes medir el tamaño. El manejo de memoria en el heap lo realiza el recolector de basura. ¿Por qué lo realiza el recolector de basura en el caso de Go? Porque debido a su naturaleza dinámica es muy difícil de manejar. Y es donde surgen la mayoría de los problemas de manejo de memoria. Y por eso es que se implementaron soluciones de manejo de memoria automático en varios lenguajes de programación. Rust, por ejemplo, tiene el Borough Checker, que te ayuda a manejar la memoria. Luego tiene el recolector de basura. La JVM tiene igual un Garage Collector. Y antes de más, puedes implementar técnicas de RAI. En el heap es donde encontrarías problemas de out of memory. Que serán cuando tu programa intentas armar memoria de la que el heap tiene asignada. Y hay muchos factores en juego aquí para tener un error de out of memory. Pero este es el caso más común. Y generalmente no hay límites para el tamaño del valor que puedes almacenar en el heap. El único límite superior viene siendo el tamaño de tu memoria RAM. Ahora, una pregunta muy interesante y que me gustaría ver qué ponen en el chat es ¿Cómo puedo saber si una variable está alocada en el heap o en el stack? Entonces voy a abrir el chat para ver qué ponen. Ah, no encuentro el chat. Pues, ah ya, aquí está el chat. Sacando su dirección de memoria en C++ es con ampersand. GoTool. Está difícil. Con gcflags. Van bien, van bien. Sí. Hay varias respuestas muy buenas. Lo que dice Adolfo tiene mucho sentido, pero recuerden que cada lenguaje de programación lo implementa de manera diferente. En el caso de GoT, los primitivos y las variables locales se almacenan en el stack. Y en futuros slides vamos a ver por qué. Básicamente no necesita saberlo. Si eso es Go correctamente, no es necesario saber esto. Cada variable en Go va a existir siempre que haya referencias a ella. Y la ubicación de una variable elegida por la implementación en realidad es irrelevante para la semántica del lenguaje Go. Pero, la ubicación de una variable en memoria sí tiene un efecto muy importante en la escritura de programas eficientes. Los compiladores de Go tratarán de asignar variables que son locales a una función en el stack frame de esa función. Sin embargo, en los casos que el compilador no pueda comprobar que ya no se va a hacer una referencia a la variable después de que la función regresa, entonces el compilador debe asignar la variable en el heap para evitar errores de puntero flotante. Al compilar, Go realiza funciones de análisis de escape en las que se reconoce en algunos casos en los que dichas variables no vivirán más allá del retorno de la función y las aloja en el stack. Esto se hace en tiempo de compilación. ¿Para qué? Para que sea más rápido poder buscar esas variables y acceder a ellas. Aquí tienen, por ejemplo, un programa en C. Quiero ver si alguien en los comentarios puede leerlo y decirme qué hace. Estoy leyendo los comentarios. Ahorita vamos a hablar de los punteros flotantes, Gabriel. Justo ahorita lo vamos a mostrar. Pero quiero ver si alguien puede leer este código de fe que nos va a ayudar a ilustrar este problema. ¿Por qué lo ilustré en C y no en Go? Porque este problema no lo puedes tener en Go debido al garbage collector. Entonces tuve que usar un lenguaje donde manejo la memoria manualmente para ilustrar el ejemplo. Bueno, creo que nadie sabe qué hace el programa. Pero en realidad es muy sencillo. Básicamente declaro una función llamada fn, donde tengo una variable local que se llama x y le asigno el valor de 5. En la línea 6 lo que hago es imprimir el valor de la variable x y posteriormente retorno mi función. Luego tengo mi función main en la cual tengo un print en el cual imprimo el valor de la variable ptr que apunta a la función fn y limpio mi memoria. Posteriormente imprimo el valor de ptr que es un apuntador. Ok. Y para eso vamos a ejecutarlo. Entonces aquí tenemos el programa. Como pueden ver este es el mismo dangling pointer. Y vamos a compilarlo. Como ven GCS me está dando un warning porque sabe que esto está mal. Pero lo hice mal intencionalmente. Y aquí pueden ver que yo perdí información. Si ven después de limpiar la memoria yo tenía un apuntador y ya no lo tengo. Entonces este problema es un problema de puntero flotante. Es una vulnerabilidad en seguridad informática muy conocida que se llama use after free. Y hay una cantidad enorme de problemas con esta vulnerabilidad en todos los programas que te imaginas. ¿Cómo la puedes mitigar? Pues es muy sencillo para este ejemplo. Si tú declaras tu variable como estática, x tiene scope en todo el programa. Es decir, en este caso ya no está en el stack de la función. Está en el heap. Y el heap es compartido en todo el programa también en C. Ahora, el use after free, por ejemplo, es un problema bastante común. Les voy a enseñar aquí una lista de vulnerabilidades de Mitre. Tenemos 3,668 resultados de use after free. El más reciente fue encontrado en iOS, iPadOS, cosas de Mac. Y Adobe, por ejemplo, lo encuentras en todos lados. Estas son vulnerabilidades. Muchas de ellas son zero days. Son vulnerabilidades muy fuertes. Y las instancias más viejas que tenemos de esta vulnerabilidad datan de 1999. Lo cual no implica que sea la primera, sino que es la primera de la cual se tiene registro. Y estas no son todas, solamente son las que se han reportado. Pero hay muchas más. Y manejar memoria es complicado. Por eso es que un garbage collector te ayuda. Ahora, ¿por qué queremos hacer otra colección de basura? Seguramente ya han trabajado en lenguajes como Java y cosas así. Y saben que Java termina consumiendo mucha memoria RAM. Y eso a mucha gente no nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo? Si sabemos que puede ser hasta cierto punto ineficiente. Bueno, el problema no viene siendo Java, sino la implementación del colector de basura que tiene. El manejo de memoria manual tiende a consumir demasiado tiempo de las programadoras. Y como les mostré, es la causa de muchos bugs muy maliciosos y muy dañinos. En lenguajes como C++ o Rust que proporcionan mecanismos de asistencia para el manejo de memoria, como el borrow checker o técnicas de RAI, estos mecanismos pueden tener una carga muy pesada en las programadoras porque tienen que implementar más cosas y tienen más cosas que mantener. ¿Qué implica esto? Que la complejidad de los programas incrementa. Durante el diseño de Go, algo que se tomó mucho en cuenta es optimizar el tiempo de las programadoras y crear un lenguaje enfocado a la productividad. ¿Por qué lo crean así? Porque en Google, que es donde crearon Go, tienen mucho código en C++ y tienen equipos de desarrollo muy grandes y tienen muchos lanzamientos de código al día. Entonces necesitaban un lenguaje de programación en el cual las desarrolladoras se pudieran enfocar en crear aplicaciones y arreglar los problemas que tenían en vez de estarse peleando con las semánticas del lenguaje, con manejo de memoria manual y demás cosas que tenían con C++, ¿no? Y los avances en técnicas de recolección de basura de los últimos años dieron confianza al equipo de desarrollo de Go de que un recolector de basura puede implementarse con un costo bastante bajo y una latencia suficientemente pequeña para hacerlo viable en el desarrollo de sistemas distribuidos de alta disponibilidad y que se encuentren en red. Otra cosa que tiene Go, por lo cual implementa un garbage collector diferente al de Java, es que Go se creó pensando en concurrencia y no querían copiar el ejemplo, por ejemplo, de Elixir, que usa una máquina virtual. Go no compila un bytecode, Go compila directo a código máquina. Y para manejar este problema tan complicado que es el problema del tiempo de vida de una variable, decidieron crear un garbage collector. ¿Por qué te ayuda a manejar el tiempo de vida de una variable? Porque es muy complicado saber cuándo los objetos pasan de un hilo a otro y es muy complicado garantizar que se liberen de manera segura. La recolección automática de basura, pues lo que hace es permitir que escribir código concurrente sea más sencillo y también implementar recolección de basura en un entorno concurrente, pues es algo bastante complicado. Pero es mucho más sencillo si tú resolves este problema una vez y rehusas este recolector de basura muchas veces. ¿Qué es lo que pasó con Go? Y bueno, la otra razón que me gustaría compartir con ustedes es que dejando de lado la concurrencia, la recolección de elementos no utilizados simplifica el manejo de interfaces porque no tienes que especificar cómo la memoria se administra entre ellas. Y esto te permite integrar con facilidad el código escrito en otros lenguajes de programación como es código en C++ o código en C, que es algo que a Google le interesaba mucho. Google no quería, Google no tenía tiempo de reescribir toda su base de código a C++. Querían tener partes en Go e importar las partes de C++ en lo que migraban esa base de código a Go. Y con las interfaces de Go lo pueden hacer con mucha facilidad. Ahora vamos a una parte bastante interesante. Que es visualizando diferentes algoritmos de recolección de basura. El primer... Ah, este GIF. A ver, déjenme... Espera, no es que el GIF no ha iniciado hasta el principio. Reload. Ok, a ver. Ok, aquí está. El primer algoritmo de recolección de la basura que les quiero enseñar es el más sencillo que existe, que es básicamente no recolectar la basura. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque tú permites que tu programa se ejecute por completo y posteriormente lo que haces es limpiar toda la memoria. En este ejemplo lo que tenemos es que la parte negra es memoria disponible. La parte que está parpadeando en verde es memoria que se está utilizando. Y la parte que está en verde más oscuro y con menos vividades en el color es la memoria que ya no se está utilizando. Esto es, pues, increíblemente eficiente en CPU porque tienes muy pocas cosas que manejar. Pero es muy ineficiente en memoria porque tienes mucha memoria reservada que ya no estás utilizando y que podrías liberar para otros recursos. ¿Dónde puedes usar esta técnica? Pues la puedes usar en Apache. Por ejemplo, el servidor web de Apache la utiliza en el cual tiene una pool para la solicitud. Y recibe la pool, atiende la solicitud y después libera la pool completa. Aunque la pool no esté usando toda la memoria, se espera que la solicitud se termine. ¿Para qué? Para que no pierdas información. Este también es el único recolector de basura que tú puedes integrar fácilmente con otros manejadores de recursos o con bases de código muy grandes que ya existen. Apple, por ejemplo, aprendió una lección muy fuerte en cuanto a recolección de basura porque lanzaron un recolector de basura Mark and Sweep para Objective-C. Pero eso les causó muchos problemas y decidieron mejor quitarlo y lo reemplazaron con un recolector de basura que contaba referencias automáticas que funcionó mejor con código ya existente. A ver, esperen un momento porque no está cargando el slide. Ok. Vale, ahora vamos a ver el reference content collector, que es el que les contaba de Apple. No cambié el slide anteriormente. Una disculpa por ello. Otra solución que es muy simple es simplemente contar cuántas veces estás utilizando un recurso, que en este caso es un objeto memoria, y liberarlo cuando la cuenta de usos llegue a cero. Esa es la manera más fácil de implementar un garbage collector que puedes tener. Es sencillo de usar y es la que implementó Apple en Objective-C. Y la animación que estamos viendo muestra el mismo programa que vimos hace rato. Simplemente estamos viendo que los puntos que están en verde es memoria que se está utilizando. Los puntos rojos es el contador de referencias. Y posteriormente vemos que parpadea y deja memoria libre. Es memoria que ya no se está utilizando. Desafortunadamente este recolector de basura tiene muchos problemas. El principal es que no puede manejar estructuras cíclicas, que son bastante comunes. Y cualquier situación en la que tú tengas una estructura cíclica te va a dar un memory leak. Entonces no es tan bueno usarlo, pese a su sencillez. El siguiente es un recolector de Mark and Sweep. Este recolector lo que hace es eliminar muchos de los problemas que tiene el recolector anterior, el de reference count. Principalmente el manejo de estructuras cíclicas. Y es un poco más rápido porque no necesita mantener las cuentas. Te permite detectar automáticamente qué memoria ya está libre y la puedes liberar. Como puedes ver en la animación, por ejemplo, estamos liberando memoria prácticamente al mismo tiempo de que se detecta que ya no se usa. Lo que hace es marcar la memoria como que se está utilizando o no se está utilizando. Y si no se está utilizando, lo que hace es pasar y barrer. Por eso se llama Mark and Sweep. Go empezó a utilizar este garbage collector en Go 1.9. Posteriormente en Go 1.2 se implementaron el Recolor Mark and Sweep, que es un recolector de basura más complicado, más complejo, pero que está basado inicialmente en el Mark and Sweep. Ok. Esas visualizaciones pero ya han sido útiles para ilustrar el concepto porque si tú lo ves, teóricamente es como bastante complejo. Imagínate cómo funciona. Fue el mismo programa ejecutándose en todos ellos. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo se comporta el recolector de basura. Ok. Cuando el recolector de basura inicia, de Go, tiene tres fases de trabajo. Primero que nada es el Mark Setup, que tiene una instrucción llamada STW, que significa Step the World, que crean latencias. Y la otra fase crea una latencia que ralentiza el rendimiento de la aplicación, que es la de Marking Concurrent. Ok. Ahora, el Mark Setup. Primero que nada tenemos que saber que cuando tenemos el Mark Setup, empieza una recopilación de basura. Y la primera actividad que se tiene que realizar es activar la barrera de escritura. La barrera de escritura, o Great Barrier, que nos permite recopilar que el recolector de basura mantenga integridad de las datos en el hit durante la recolección. Ya que tanto el recolector de basura como las GoRoutinas de la aplicación se van a ejecutar de manera simultánea. Para activar la barrera de escritura, se tienen que detener todas las aplicaciones o todas las rutinas que se estén ejecutando. Y esta actividad suele ser bastante rápida en realidad. Tarda entre 10 y 30 microsegundos en promedio. Y siempre que las rutinas de una aplicación se comporten correctamente. Quizá exista un caso de anormalidad en el que tome más tiempo. Pero en casos normales, suele tomar ese tiempo. En esta figura, por ejemplo, pueden ver que tenemos cuatro rutinas de aplicación ejecutándose antes de una recolección de basura. Y cada una de estas GoRoutinas tiene que detenerse. Pero la única forma de hacerlas es hasta que el recolector de basura observa y espera que cada rutina realice una llamada a la función. Y las llamadas a las funciones garantizan que las GoRoutinas estén en el punto seguro para ser detenidas. Aquí quiero preguntar algo y voy a ver el chat. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una de estas GoRoutinas no realiza una llamada de función, pero las demás sí? Quiero ver qué dicen en el chat. ¿Qué pasa? Ahí dicen que suena a Hank. Veo que están hablando de CSP, que es el modelo de concurrencia que usa Go. ¿Y alguien más se imagina qué puede pasar? Ok, entonces pasemos a un panic, dice Alejandro Santamaría. Pues pasemos a lo siguiente, a ver qué es lo que pasa. En la figura 2 que tenemos aquí, estamos mostrando un problema real, que es cuando la recolección de basura no puede comenzar hasta que se detiene la GoRoutina, que se ejecuta en P4. Como pueden ver, aquí el garbage collector está en verde. Y esto no puede suceder porque está en un circuito cerrado realizando operaciones matemáticas. Este es el código que está realizando. Como pueden ver, es una función bastante sencilla que recibe un slice de enteros y te devuelve un entero. Y está iterando sobre todo el slice y está haciendo sumas de ese slice, ¿no? De los elementos de ese slice y posteriormente te retorna el valor total. Entonces tú no puedes salir hasta que termines de hacer esta operación. Este es el tipo de código que, por ejemplo, podría detener el inicio de una recolección de basura. Lo que provocaría que las otras GoRoutinas no puedan dar servicio a ninguna otra rutina mientras esperan a que el recolector de basura termine su función. Por lo cual es de vital importancia que las GoRoutinas realicen llamadas a funciones en plazos razonables. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otro tipo de problema. ¿Alguien puede identificar cuál es este problema? ¿O qué está pasando en esta imagen? Igual me gustaría ver que participaran para ver si se está entendiendo bien el tema. Me comentan que no se ve la imagen. ¿Alguien más no la puede ver? Ok. Me comentan que sí la pueden ver. Bueno, pues la figura 3, que es la que tenemos aquí, muestra cómo el recolector tomó P1 por sí mismo durante la recolección. Y ahora el recolector puede empezar la fase de marcado. Pero la fase de marcado consiste en varios valores que están en el heap que todavía se encuentran en uso. Y este trabajo empieza primero que nada para inspeccionar los stacks que se encuentran en todas las GoRoutinas. Y posteriormente encuentra los punteros raíces de los heaps que se encuentran en el heap. ¿Por qué tiene que buscar los punteros raíces que están en el heap? Para saber a qué dirección de su memoria está apuntando. Mientras el marcado está funcionando en P1, la aplicación puede trabajar de manera concurrente en P2, P3 y P4. Lo que significa que el impacto del recolector ha sido minimizado un 25% con la capacidad actual del CPU. Por último, porque ya estamos un poquito cortos de tiempo, me gustaría mostrarles un ejemplo bastante sencillo de GoRoutinas. Con el cual ustedes pueden ver en dónde se encuentra una variable en el stack. Vamos a correr un ejemplo de GoRoutinas bastante sencillo. Que es este ejemplo de aquí. Y lo que quiero es que veamos dónde se encuentra la variable. Aquí, por ejemplo, esta es una herramienta que tiene Go, que nos permite ver cómo está funcionando la memoria. GoRoutinas tiene varias herramientas para perfiladores, para análisis de escape y demás. Y aquí nos demuestra que la función n se va al heap. Pero, ¿alguien sabe por qué se está yendo al heap? Sí, Gc, Emanuel Dominguez, hizo una pregunta. Y sí, Gc es que el garbage collector está trabajando. ¿Alguien sabe por qué esta variable se va al heap? Sí, sí. Exactamente, porque paso su apuntador a otra función. Sí, esa es la razón. ¿Cómo yo podría hacer para que esta variable se quedara en el stack? Lo dejamos en la gorroutina que la crea, pasando valor. Declararla como static. En Go no hay static. El static que les mostré es para lenguaje C. El lenguaje de programación C. ¿Qué pasa si el algo global se va al heap? Aquí ya tienen varias soluciones interesantes. Y bueno, en realidad sería básicamente, o sea, lo más sencillo que podría hacer es dejarlo en su propia función. Y no pasarle un apuntador para que se quede en el stack. ¿Qué ventaja me podría dar esto? Pues sería más rápido que tenerla en el heap. ¿Por qué no tendrías que hacer un lookup? Tienen, a ver, vamos a pasar a sección de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta por mientras para mí o para Iván Galavís. Creo que pueden activar su micrófono si quieren preguntar. Ah, de concurrencia tengo un libro muy bueno que se los puedo recomendar. A ver, déjame ver dónde está. Este libro me gusta. Es de concurrencia. ¿Sí lo alcanzan a ver en mi webcam? ¿No se ve? A ver. Déjenme, les mando el enlace. Se llama Concurrencia en Go. De Katherine Cox-Buray. Este libro es bueno. Me ayudó como a entender mejor lo que era concurrencia porque yo tenía muchas dudas al principio. Y me ayudó a entender como, pues más los patrones de concurrencia y demás que existen y cómo la puedo implementar en Go. Ese libro es bueno. Para el libro de Garbage Collection, hay un libro que se llama el Garbage Collection Handbook. No lo he leído todo. Leí algunas partes para la charla. Pero principalmente lo que hice fue leer el código fuente de Go para entender cómo estaba funcionando el Garbage Collector y las diferentes fases que ha tenido. Porque ha tenido varios cambios. O sea, tuvo como tres cambios más importantes. Por ejemplo, en Go 1.9 implementaron el Mark and Sweep. Después en Go 1.2 implementaron el Tricolor Mark and Sweep. Y estos cambios han sido muy... Han sido como que los dos más importantes, pero también hubo un cambio en Go 1.14 que habilitaron la parte del Preemptive, que son técnicas para el schedule. Que te permiten no tener, por ejemplo, problemas con el Garbage Collector. Se queda trabado esperando que acabe una gorrutina. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por ahí preguntaba a Manuel que si entonces sería mejor evitar punteros cuando podamos. ¿Qué es lo que pasa con el Garbage Collector? Pues... Está interesante la pregunta porque... No realmente, o sea... No es como que le debas tener miedo a los punteros, sino tienes que saber para qué se usan y cómo están funcionando en tu programa. Tienes aquí un Garbage Collector que te ayuda a manejar punteros de manera muy sencilla, a diferencia de C, por ejemplo. Entonces, no te da tanto problema la parte de programar. Solamente... Yo te recomendaría que te preocuparas por eso cuando tu programa está teniendo problemas de rendimiento. Solamente en ese caso. O sea, decir no voy a usar punteros para que sea más rápido, no creo que te aporte mucho beneficio. Creo que podrías ver otras partes de tu programa. Por ejemplo, tal vez implementaste mal un algoritmo. Quizá usando una estructura de datos diferente puedas hacerlo mucho más rápido, en vez de evitar usar punteros. Porque la diferencia en velocidad que te daría sería pequeña. Arnulfo pregunta de que había un artículo sobre que el Garbage Collector se lanza cada dos minutos. Que si esto todavía sucede. Esto sucedía, pero con el tricolor Mark & Strip el Garbage Collector es mucho más agresivo. Y eso se lanza casi de inmediato. Tan pronto ve que ya existe una posibilidad de que un recurso se haya dejado de utilizar. Es decir, que ya no tenga referencia. Pregunta Vigfre Petrelli. ¿Que si hay alguna iniciativa de implementar varios Garbage Collector en Go? ¿O siempre va a tener uno? En Go solamente tenemos uno. Hay lenguajes como NIM que te permiten usar varios Garbage Collector. Lo cual está bastante interesante. Pero en Go solamente tenemos uno. En Java también puedes cambiar el Garbage Collector. Pero poca gente lo hace. Que si pregunta Vigfre Petrelli que si no hay una propuesta para que sea configurable luego. No sé de alguna. Quizás sí. Tendría que investigarlo. Y me gustaría también felicitar a Vigfre. Porque hay una muy buena noticia de Vigfre, que es amigo mío. Va a ser papá. Entonces me gustaría felicitarlo por su próximo bebé. Y también porque consiguió trabajo en Mountain View. Gracias. Entonces si pueden felicitar a Vigfre por su bebé y por su nuevo trabajo en Google. Les agradecería mucho. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. José preguntaba. No, no es en Mountain View la bebida. Es en Mountain View. Ay, perdón Mario. No, no. Adelanté. No, nada más decía que no se va a Mountain View. La bebida no. A Mountain View en California. Este, José preguntaba hace ratito con la plática de concurrencia. ¿Qué aplicaciones han usado? No sé si tal vez a Iván nos quiera compartir un poquito más. O da igual tú, Andrea. Ah, sí, si quieres que pase Iván que le explico ese tema. Ah, ok. Si quieres, lo podemos complementar entre los dos. Sobre concurrencia. Sobre concurrencia. La primera vez que lo utilicé. Ya. Creo que me interesaba descargar datos de una API y luego se me hacía súper lento el asunto porque eran como un montón de endpoints los que tenía que hacerle hit. Y de inmediato pues me puse a buscar en Go cómo hacerlo porque en ese entonces estaba Python y quería hacer todo con Python. No sé por qué. Pero de repente ya vi que en Go se hace súper fácil. Y pues nada, me puse a hacerlo con canales y wait groups. Esa fue la primera vez. Y en el segundo, pues en mi trabajo naturalmente como son un montón de usuarios los que tienen que pasar por el flujo de autorización y autenticación que tenemos. Pues naturalmente a veces se rompen las cosas. Entonces pues ahí me ha tocado también moverle. Aunque no tanto ahí. Como que ya todos los que se encargan como más del área de DevOps, de parte del cliente, lo tienen súper controlado. Entonces los developers no nos tenemos que preocupar tanto por concurrencia muy seguido. No sé si quieras agregar. Entonces tu experiencia es Andrea. Sí, creo que son problemas bastante específicos cuando te encuentras trabajando con concurrencia y son de los problemas más divertidos que hay porque es cuando ya te estás metiendo a computer science. O sea, estás metiendo, ya estás trabajando más con algoritmos, con estructuras de datos más complejas, estás manejando grafos, ¿no? Por ejemplo, en sistemas distribuidos, eso está pues muy interesante. Yo los he manejado hace mucho tiempo hasta trabajando en un procesador de pagos y nuestro cliente fue Google. Y estábamos conectando los OXX con las tarjetas de Android, de las wallets que tienes ahí, ¿cómo se llama? De Google Play. Entonces recibíamos un montón de solicitudes y lo que hacíamos era trabajarlas con GoRoutines. Teníamos, nuestra aplicación era, en ese tiempo era un monolito. Así lo empezamos y seguimos con nuestro monolito. Teníamos algunos microservicios para ciertas cosas que los corremos con lambdas, pero mayormente eran monolitos. Y las solicitudes las mandábamos a una GoRoutines para procesar esa información. Que estaba divertida porque teníamos que ver, el dinero nos llegaba en pesos, lo teníamos que convertir a dólares, mandárselo a Google, darle la autorización a Google de que le dé el dinero al cliente. Entonces era un proceso interesante. Y con GoRoutines se hacía bastante rápido. Ese es un caso que me ha tocado a mí. Lamentablemente lo que no me ha tocado es usar Go como distribuido. Que también es algo muy bueno que tiene Go. Por ahí había otra pregunta de Gabriela Costa que dice, si son comunes los memory leaks en Go con el garbage collector. Si son comunes memory leaks en Go con el garbage collector, no. No, de hecho no. De hecho, por ejemplo, los ejemplos que les mostré de ese, que están bien sencillos. Estos no los puedes tener en Go. Estos en Go no existen. ¿Por qué? Porque el garbage collector precisamente evita que tú hagas referencia a un apuntador que ya se liberó. Entonces no son comunes. Si en Go vas a tener problemas, no van a ser de memoria. Algo que no me gusta de Go es que no tiene genéricos. Y actividades muy sencillas como parchear un JSON se vuelven muy complicadas. Es muy verboso. Por ejemplo, en Go, en Rust, puedes parchear un JSON muy sencillo porque tiene genéricos. Pero en Go no puedes. En Go tienes que especificar el tipo de dato de tu JSON. Y si te llega un JSON que tú no sabes, que no conoces su estructura, se vuelve muy complicado. Y ahí es donde tener genéricos nos ayudaría mucho. ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. A ver, alguien puso de plano un tiempo de compilación te impide. ¿Te impide qué, Gabriel? Tener Memorilex, ¿no? Supongo. Sí. ¿Tener Memorilex? ¿Te impide hacer cosas que sean propenses a Memorilex? Es que sí y no. Porque al final el día el garbage collector actúa en runtime. Y en tiempo de compilación tú lo que haces es asignar variables al stack. Entonces, ¿tú no podrías tener un stack overflow? No, sí podrías tener un stack overflow. ¿Tú no podrías tener un problema de out of memory leak? Porque eso se hace en tiempo de ejecución con el garbage collector. El que sea en tiempo de compilación lo que se hace es la asignación de variables al stack. Pero el garbage collector es en tiempo de ejecución. ¿Tienen otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta sobre a la charla? ¿Sobre WiseLine? ¿Sobre Go? O no sé, este, perros. Cualquier cosa que quieran preguntar. Adelante. ¿Tienen internships? Sí, sí tenemos internships. ¿Dónde lo puedes ver? Puedes entrar a la página de WiseLine. Aquí tenemos una sección de careers. Puedes ver aquí open roles. Aquí están en engineering, todos los roles que tenemos. Tenemos de varias posiciones. Tenemos, por ejemplo, de WiseLine Academy. Tenemos de delivery, que son project managers, business analysts, demás. Tenemos vacantes de diseño. Tenemos vacantes de ingeniería. Y también tenemos vacantes de posiciones de legales, de people ops, de ventas. Tenemos technical writing. Y tenemos tres posiciones abiertas para el programa de trainee. Actualmente tenemos internship. Tenemos apprenticeship de serial liability engineering. Y tenemos trainee de software engineering. Si les interesa, pueden aplicar directamente aquí. O pueden buscarnos por LinkedIn. Y pueden escribirnos para responderles sus dudas. Lo de esa vida de apprenticeship, ¿a qué va enfocado? Es una buena pregunta. Yo soy parte del equipo de SRE. En SRE nos dedicamos más que nada a la infraestructura en la nube. La automatización de procesos. Pero principalmente infraestructura en la nube. Por ejemplo, AWS, Azure, TCP. Es lo que manejamos. Esta pregunta va para... Y dura tres meses el apprenticeship. Y lo que hacemos es que se les entrena para que puedan integrarse a un proyecto después de los tres meses. El apprenticeship en Waysan está bastante bien. Porque desde el primer día se les da un contrato de tiempo completo y todas las prestaciones de ley que tenemos los empleados en Waysan. Que es algo que no me ha tocado ver en alguna otra empresa que tenga un programa de apprenticeship. La siguiente pregunta es para Iván. Que dice, ¿cuáles son tus actividades como software engineer? Sí. Bueno, más que nada esta pregunta siempre parte como del nivel que tenga el ingeniero dentro de Waysan. Pero resumiendo todo, recordando que Waysan es una consultoría. Entonces nuestras habilidades y responsabilidades siempre giran en torno al cliente para el que trabajemos. Entonces, dependiendo de cómo se comporte el cliente, a lo mejor tenemos un montón de juntas a lo largo del día. Desarrollamos las cosas que nos piden en conjunto con ellos. O simplemente nos dejan hacer todo a nosotros. Básicamente es que tenemos que hablar mucho con el cliente para saber qué quieren ellos y qué esperan. Y para entregarles el mejor trabajo posible. Entonces esto puede ser de que te pongan en un proyecto de Go, por ejemplo. En el que te dicen, oye, pues queremos hacer este flujo y tenemos estas ideas. Entonces luego es como un esfuerzo continuo con el cliente para decir, pero realmente es lo que te serviría más. ¿Qué tal si hicieras esto, esto, esto y aquello? Y siempre es como un tira y empuja para que al final del día tengamos todo reflejado en nuestras tareas en onboard, por ejemplo. Y de ahí tomemos actividades que nos corresponden a nosotros. Dependiendo de los tiempos de cada persona. Esto ya es más como tarea del Project Manager en conjunto con todos. Pero básicamente el Software Engineer es el que toma las decisiones cada vez que se puede sobre los features que se van a desarrollar para el cliente. Aunque también puede ser el caso de que no trabajes para un cliente dentro de Weislein y que estés más enfocado en cosas internas. Que ahí ya tienes más libertad porque no estás bajo la presión de estar bien para otros terceros. Y no solo estar bien para los internos que suele ser un poco más relajado. Y creo que la otra pregunta es para ti, Andrea. A ver, dice, pregunta de Gabriela Costa. ¿Cuál es el perfil del candidato ideal para lo de Site Reliability Engineering? Híjole, qué buena pregunta. Pues, mira, el perfil ideal es... No hay un perfil ideal, hay varios perfiles ideales. Yo, por ejemplo, vengo de un background de ingeniería de software. Y ese es un perfil que te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque las habilidades de programación y el conocimiento de herramientas de programación te ayudan bastante a aplicarlos cuando desarrollas infraestructura como código. Pero también tenemos perfiles de personas que no tienen un background de programación. Que venían, por ejemplo, más como de ser full sysadmin en Linux. Pero tienen la parte de operaciones muy fuertes. Entonces, eso es algo que es bastante bueno y que aporta mucho valor. Hay casos muy raros de unicornios que saben muchísimo de ingeniería de software y que saben muchísimo de operaciones. Y se adaptan bastante bien a cualquier herramienta y lenguaje de programación. Pero, pues, son casos raros. Entonces, hay muchos perfiles que son ideales para Site Reliability. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Creo que ya no hay más preguntas. Pero, recuerden que aquí pueden ver nuestras vacantes y aplicar. O pueden escribirnos directamente para resolver sus dudas. Va que va. Si les interesa aplicar, pues tenemos muchos roles y igual ya no está muy padre. Espero les haya gustado la presentación. Y si les gustaría ver más presentaciones de nosotros, pueden pedirlos en Wysland Academy. También damos talleres de varias cosas. Hemos dado talleres de Kubernetes, talleres de Docker, talleres de lenguajes de programación. Entonces, estén al pendiente. Bueno, pues, muchas gracias en especial a Wysland y a Iván y Andrea que nos ayudaron con estas charlas. Si nadie tiene más preguntas, yo creo que podemos dar cómo ha terminado este meet-up. No olviden revisar las ligas de Golden Academy, también del meet-up de Gophers MX, porque vamos a estar publicando eventos un poquito más seguido. Para terminar, no sé igual si Laura quiere cerrar con algo. Del lado de nosotros como comunidad de Gophers MX, sería todo. Gracias, Mario. Pues, de nuevo, extender un agradecimiento a todos los que participaron el día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado, que sea de utilidad sobre todo también. Y como ya bien dijiste, pues, invitarlos a que continúen pendientes, tanto de los próximos eventos organizados por la comunidad, como de todos los eventos que organizamos nosotros desde Wysland Academy. Recuerden que, como ya bien comentaba Andrea, ahorita que les mostró nuestra página de careers, pues, tenemos una amplia variedad de, integramos una amplia variedad de disciplinas. Entonces, sobre estas mismas disciplinas y sobre las cuales ofertamos nosotros, llámese cursos, talleres, certificaciones, abiertos a todos ustedes, gratuitos. Y, pues, bienvenidos sean, ¿no?, a integrar esta comunidad de Wysland Academy.